En la evaluación anual realizada por la agencia Moody's Local México, el estado de Guanajuato logró mejorar la calificación, obteniendo AAA.mx con perspectiva estable de AA.mx en escala nacional. Estas valoraciones representan el grado más alto y solo se otorga a los subnacionales que cuentan con la calidad crediticia más fuerte en comparación con otras entidades. En su comunicado publicado el día de hoy, la agencia fundamenta la evaluación de Guanajuato con base en sus excelentes resultados financieros, resaltando lo siguiente. Cuenta con fuertes prácticas de administración y transparencia, las cuales son muy superiores al promedio de los demás estados. El crecimiento económico ha sido superior al promedio nacional y se tiene el potencial de seguir recibiendo inversiones en el mediano plazo y mantener un sólido crecimiento de los ingresos propios. Derivado de su eficiente administración financiera, refleja altos niveles de liquidez. Tiene un nivel de endeudamiento moderado, el cual ha apuntalado la inversión pública mediante esta fuente de financiamiento. Cuenta con capacidad para generar ingresos suficientes para cubrir los gastos y pasivos, con una solidez en su gestión financiera y capacidad de acceso a fuentes de financiamiento. En 2022, los ingresos operativos crecieron 27.2%, principalmente por el fortalecimiento de sus ingresos propios. Por otro lado, implementó estrategias para mantener un crecimiento moderado del gasto operativo. La disciplina presupuestal ha sido fundamental para sostener los márgenes operativos y financieros. Los pasivos por pensiones no fondeados son muy bajos en comparación con sus pares nacionales. Este resultado avala el manejo responsable, técnico y efectivo de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, lo que impulsa la sostenibilidad de la hacienda pública en favor del desarrollo continuo e inclusivo de las y los guanajuatenses. Con imágenes de Diego Hernández, para TV Guanajuato, Emanuel Mena.